Felices de estar aquí apoyando FITUL 2023. Si ustedes recuerdan, en el 2022 el señor presidente de la República anunció que venía una línea aérea bandera y el 15 de septiembre así inició sus operaciones a Arayet y finalizó el año con 17 rutas en 11 países y de esa manera movilizamos 81 mil pasajeros. Y ahora para el 2023 vamos a aportar un granito de arena para que República Dominicana siga rompiendo récord.